¿Qué es como te explico si no entiendes? Si yo te digo verdad dices que mentira Si te digo mentira dices que es verdad Y eso me paso en una mujer confiar Yo ciego y a mis espaldas me engañaba Y me volví bandido ella me enseño Me volví bandido y esa mujer conmigo Y me volví bandido ella me engañó Me volví bandido y esa mujer conmigo Y me volví bandido ella me engañó Me volví bandido y esa mujer conmigo Me volví bandido y esa mujer conmigo Y en mi propia cama conmigo a ella le encontré Golpes de la vida que golpean fuerte Con gran decepción que hasta pensé Yo pensé en la muerte No te niego que sufrí No te niego que lloré Golpes de la vida Gracias a Dios sigo fuerte Que Dios me cuide y que me libre de la muerte Pero a ti yo ya no quiero verte Tú me decías que me querías Pero tu amor solo era mentira Tu amor solo era fantasía Mejor malo conocido que malo por conocer Y eso me pasó con usted Bandida tú, bandido yo, 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 band bandido yo, y en mujer no confío yo, bandida tú, bandido yo, y acabé en un lío, de Ecuador pa' el mundo, Ricardo, dímelo a Minervén, Lastrao, pa' que lo goce, Jimar, el que produce, Bailon Music, Don G, Arroyo, Giovanni, Arroyo, pa' que lo goce, Pido, te pregunto, si tu flecha funciona, para que ayude pronto a este hombre, o se muere de amor, tú sabes de quién te hablo, y si tú no funcionas, préstame tu arco, que yo haré el disparo, directo al corazón, saber si ella me ama, y en vez de que cupí, volví, yo andaba, yo contraté un chamán, que me mire la suerte, que me mire la suerte, hoy solo muero de amor, ahora es mi corazón, yo contraté un chamán, que me mire la suerte, pa' ver si ella me ama. Y si tú no funcionas, préstame tu arco, que yo haré el disparo, directo al corazón, a ver si ella me ama, no es que le extrañe tanto, solo es mi corazón que me pide motivo, para saber sus ganas, pero la pienso tanto, que a veces mi sonrisa y mi autoestima dependen de ella. Cupido lanzarle la flecha, directo al corazón, para no sufrir, ni llorar por amor, yo contraté un chamán, que me mire la suerte, pa' ver si ella me ama. Pa' ver si ella me ama, pa' ver si ella me ama. Y tanto yo lloré, tanto que en la vida de tantas caídas yo aprendí a vivir. Y tanto supliqué, y Cupido y el chamán se burlaron de mí. Y cuanto lloré, y tanto sufrí, los golpes de la vida poco a poco, amor, me enseñaron a seguir.